Nos encontramos en Pampa Vázquez con su presidente, Alejandro Palacio, que obviamente nos recibió en esta tarde en plena actividad. Bueno, queremos que nos cuentes un poco las novedades con respecto al club que han surgido en este lapso de tiempo en el que ya hace unos meses que fue la última vez que te visitamos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Gracias de vuelta por venir. Te siempre acompañando. Sí, creo que la última vez que nos vimos fue antes de la pandemia. Que, bueno, nos cortó un poco el ciclo deportivo que veníamos teniendo. A partir de, bueno, el año pasado fue un año que tuvimos muy poquitas actividades hasta recién en octubre. Estuvimos bastante en contacto con la gente de la Dirección de Deportes para armar los protocolos. Y recién creo que en octubre iniciamos. A nosotros la verdad que ese parate, por un lado, nos perjudicó porque los chicos estuvieron en actividad, pero por el otro lado, nos permitió acelerar todas las mejoras que teníamos que hacer para dejar el club en buenas condiciones. Que uno de los objetivos nuestros era poderlo habilitarlo con todas las cuestiones que conciernen a la seguridad para, bueno, quedarnos tranquilos, que los chicos tengan un lugar seguro. Así que, bueno, a partir de octubre arrancó tímidamente con los grandes y este año en particular sumamos un montón de categorías. Hoy están viendo los más chiquitos. Y como te contaban afuera de cámara, hoy tenemos... El club tiene inscripto casi 170 chicos. De Cebollita hasta chicos de segunda. Y la verdad que muy contentos, muy comprimido el gimnasio por los tiempos, por la cantidad de categorías que tenemos. Y hoy están viendo dos profesores de educación física que son los encargados de todas las categorías menores. Después ya vienen otros chicos que están ayudando a entrenar las categorías más grandes. Alejandro, contanos también con respecto a esto, ¿no? A todo lo que se ha trabajado y desde qué edad tienen la posibilidad de hacer este deporte. Trabajar somos una comisión de padres, como siempre contamos. Entonces tratamos de dividir un poco los roles. Yo me estoy encargando básicamente todo lo que es la parte de infraestructura, tratar de que el club tenga lo que necesitan para que la actividad se lleve a cabo. Y después este año está Manuel Díaz Benavén, que es un jugador de basque, siempre estuvo relacionado con el basque. Él es el encargado de llevar la parte deportiva, es el coordinador deportivo. Él es el que se encarga de coordinar con todos los profesores, los horarios, los materiales que hacen falta, bueno, todo lo que concierne al deporte en sí. Así que, bueno, ahí un poco articulamos, nosotros tratamos de que esté todo para que la actividad se haga en buenas condiciones. Alejandro, contanos también, por ejemplo, esto, ¿no? Lo bien que le hacen, siempre recalcamos, lo bien que le hace a los chicos tener este tipo de actividades deportivas, recreativas. ¿Hay algún fin más competitivo a futuro? ¿Se piensa en eso? Mirá, yo siempre recalco mucho la parte social. Creo que el deporte, lo primero que tiene la parte social, que es recibir a los chicos, en este caso, que son de iniciación en un deporte, en este caso el basque, pero uno busca que los chicos se integren, que se hagan amigos, que sepan lo que es trabajar en equipo, y bueno, y después enseñarles a jugar el basque. Ya cuando son un poco más grandes, es algo natural, la parte deportiva es casi parte de una esencia de, bueno, aprendí a jugar, ahora quiero competir. Eso gracias a, bueno, que estamos en la Liga de Pergaminos, hace un par de años, estamos teniendo un nivel de competencia que para el caso de salto era elevado, pero también eso te hace crecer. La verdad que terminamos compitiendo el año 2019, muy bien en todas las categorías, y si vos me preguntás, el futuro es seguir en esa actividad, y como te comentaba también fuera de cámara, es que algunos chicos que arrancaron de chiquito puedan integrar una primera. ¿Por qué? Porque es el espejo para todos los chicos. Es, digamos, uno lo llama, es el faro allá arriba que uno inspiraría a los chicos a seguir con el deporte. Así que bueno, estamos en ese proyecto, y para eso es fundamental, que también lo he comentado varias veces, tener un piso adecuado para el deporte. Así que bueno, este año estamos tratando de, pronto van a tener novedades, pero estamos tratando de armar algo para concretar ese sueño, que para el club sería ya pasar a otra etapa, mucho más consolidada, y que nos permita ya pensar en el mediano y largo plazo. La verdad que impresionante, los felicitamos como siempre por lo que han logrado, por el trabajo que realizan, por esto de la parte social, que siempre les importó tanto, y todavía hay gente que se puede sumar, hay cupo para que la gente, digo por las restricciones, y por, bueno, las posibles restricciones que pueden tener con respecto al contexto en el que estamos viviendo. Sí, mira, continuamente los chicos de la parte deportiva están en contacto con la dirección de deporte por el tema de los protocolos. Los cupos por horario están determinados un poco por la superficie y por estos protocolos. Les recomiendo a todos que sigan a Club Pampa por Instagram, en las redes sociales, que la verdad que los chicos que manejan las redes sociales están muy actualizados, el formato es bastante lindo, ahí están todos los horarios de la categoría, yo la verdad que no lo tengo registrado, pero búsquenlo, inquietudes que tengan, siempre hay gente acá, recién vino un chico, preguntó los horarios, siempre hay, se les va a poder, la idea de los metros es recibir a todos los que quieran, salvo que se nos complique por un tema de cantidad de chicos y horarios, pero sí, el club está para sumar, está para sumar. Bueno, recordanos dónde está Pampa Basket, porque, bueno, hubo un tiempo largo que estuvo, bueno, funcionando en el gimnasio de la escuela técnica, ahora se ha trasladado a un lugar muy lindo y muy cómodo, así que, bueno, contanos dónde está. Bueno, la ventaja que nos da este lugar, que hoy es un lugar propio, hasta hace no mucho, veníamos con, en clubes prestados, en lugares prestados, ahora está la sede principal, donde es nuestra casa, ¿ah? en la medida que, que esto de COVID mejore, también tenemos, la posibilidad de seguir en la técnica, conectamos dos lugares para la época de la competencia, y el club está ubicado a dos cuadras de la escuela parroquial, no me acuerdo la calle específicamente, pero creo que ya todos más o menos el lugar lo conocen, la verdad que el lugar es lindo, acá hay una plaza, así que, bueno, la verdad que estamos contentos. La verdad que los felicitamos, muchísimas gracias por recibirnos Alejandro, y bueno, sí, también tenemos que decir que tiene un color, bien contundente, cosa que se distinga bien Pampa Basket, así que, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, sí, los colores fueron de los que crearon el club, la verdad que tienen muy buen gusto, los diseños, mismo las páginas, las redes, no porque yo sea el presidente, pero estoy orgulloso realmente de él, de toda la parte de diseño, así que, bueno, les deseo muchas gracias, y bueno, las puertas abiertas para cuando quieran. Gracias.